De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata, señor que me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata, lo juro que me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata Mi vida que linda que eres, no me canto de mirarte Pero no me atrevo a hablarte, porque no se si me quieres Si alguno a ti te digiere, que yo me muero por ti No dudo que sea así, y te han dicho la verdad Si mi corazón está a rezar tu amor y es por ti Lo que me mata, que me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me ocoba Esta vida parrandera me mata En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas Llevar a las maravillas del son de mis puertas de oro Me mando que mi mamá me ocoba Esta vida parrandera me mata Te lo juro me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano Me mata, me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata Si señor me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata Te lo juro que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Kiki, ponle y abusa Esta vida parrandera me mata Te autorizo ¡Gracias! 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 Gracias.